Es un orgullo poder compartir con todos estos grandes de la música, con todos los chicos que han venido de todo el país. Muchas gracias a estos grandes artistas, che. No se tomen todo el vino, che. Salud para todos. Gracias compadre. Bueno, ahora vamos a hacer una obra de la parte romántica del Chango Rodríguez. Él cuando anduvo por América, por toda Latinoamérica, supo rescatar algunos ritmos. Cuando anduvo por Bolivia sobre todo. Y bueno, de ahí compuso obras, ritmos de Taquilari, e hizo algunos carnavales cruceños. Este es el caso de Noche de Carnaval. Con esto les digo, hasta muy probandito, por supuesto, los compañeros de esta noche. Adil Torres, el bárbaro. Y el amigo, un gran músico, un gran agregador también, Marco Cordero. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el fría y cuando me diste tus amores. Amores, amores de mí, de tus labios como una rosa se escuchan gemir. Pedacito de cielo loca de sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir. Cantaré mis canales solo para ti. Cantaré mis canales solo para ti. En la noche de canales yo la conocí. Cuando bailando juntarte a mí me dijo que sí. Mientras la luna se miraba sobre el pigadín. Se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del aire al salir. La luna ya no se miraba sobre el pigadín. Cuando me diste tus amores. Amores, amores de mí, de tus labios como una rosa. Amores, amores de mí, de tus labios como una rosa. Se escucha un gemir. Adiós, amores de mí, de tus labios como una rosa. Adiós, amores de mí, de tus labios como una rosa. ¡Gracias!